Si te gusta la tranquilidad y si te gusta también el Camino de Santiago, tu pueblo se llama Villarmentero de Campos en la provincia de Palencia. Pues como ya os he dicho, estamos hoy en una localidad de la provincia de Palencia llamada Villarmentero de Campos, que es la que tenéis justo a mis espaldas. En estos momentos estoy caminando por la senda de peregrinos del Camino de Santiago francés, ya que el Camino de Santiago es una de las claves que permiten entender qué es Villarmentero. Es una localidad, como su propio nombre indica, de la zona conocida como Tierra de Campos. Y además de eso, pues es una localidad que está atravesada por el Camino de Santiago francés. Así que miles de personas pasan por aquí todos los años en busca del sepulcro del apóstol Santiago en Galicia. Y nos hemos desplazado aquí porque tenía una deuda con esta localidad. Hace tres años estuvimos aquí grabando un vídeo que podéis ver también en el canal. Y tengo que deciros que el vídeo tenía dos fallos. Pues en primer lugar, en el vídeo no estaba bien hecho. Recordaréis que el vídeo, el sonido tenía una calidad deficiente por el viento. Y en segundo lugar, no aporté prácticamente nada. Es decir, tengo que reconocer y hacer autocrítica que el vídeo, pues no estaba completo. Así que hoy quiero hacer un vídeo más elaborado para que de esta manera podáis ver, pues la magia, lo curioso que tiene estar en una población de este tipo. Seguimos con nuestro paseo por Villarmentera de Campos. Según la fuente que consultéis, pues veréis que la población de esta localidad es muy exigua. Hay páginas de internet que, por ejemplo, comentan que la población está en unos 13 habitantes, mientras que hay otras que hablan de dos decenas. En cualquier caso, como podéis ver, el número de habitantes es exiguo. Bien es verdad que Villarmentero nunca ha tenido mucha población. El bajón poblacional, es decir, cuando empezó la crisis de habitantes, fue alrededor de la década de los 60, de la década de los 70 del siglo pasado. Y en estos momentos, pues como he dicho antes, la población a duras penas llega a la veintena de personas. Y esto es un fenómeno que evidentemente no es exclusivo de Villarmentero. La provincia de Palencia es una provincia donde existen decenas de localidades con muy poca población. Y la verdad es que esto es un fenómeno que debería llevar a la reflexión a más de uno. Porque si no hay población, ¿cómo se van a pagar las pensiones del futuro? Es decir, aquí se habla de subir las pensiones, que me parece muy bien, evidentemente. De mejorar el poder adquisitivo de las personas que han estado trabajando, pero también hay que cuidar la cantera. Y evidentemente, si no hay población que pueda trabajar en el futuro, que pague esas pensiones, pues evidentemente vamos a tener un problema muy serio en España. Y bueno, pues la despoblación es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestro país. Y prueba de ello es lo que estamos viendo en Villarmentero y en otras localidades. Bueno, y ya vamos a poner el punto y final a nuestro vídeo sobre Villarmentero. Y bueno, quiero deciros que os agradezco mucho vuestro interés, el interés que ponéis en el canal, en los vídeos, en mis comentarios, en mis sugerencias. Y quiero que sigáis haciéndolo. No olvidéis suscribiros. Y también no olvidéis el blog ferroviario El Guardagujas. Os deseo una feliz noche de San Juan, que hoy es 23 de junio. Y os agradezco, ya digo, todo vuestro interés y todo lo que me decís sobre el canal, porque siempre será positivo para ir mejorándolo. Un saludo cordial desde Villarmentero de Campos, en la provincia de Palencia. ¡Gracias!